El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la creación del Plan Nacional de Salud el martes por la noche. De la misma manera, quiero que este día tomemos, como lo hicimos con la seguridad el 20 de junio, como un plan de nación el tema de la salud. Y que dentro de un mes, dos meses, al igual que con el Plan Control Territorial, la gente no va a decir, no hombre, ya resolvimos todos los temas de salud en el país. Pero sí que la gente diga, así como dicen con el Plan Control Territorial, que dice, sí, se han visto avances grandes y fuertes en la seguridad, que lo digan también con el tema de salud. Asimismo, declaró la dirección que propone para el país en materia de salud. Queremos quitar esa visión de dar servicios y pasar a la visión de tener una población saludable. Y pasar a un sistema, no solo de calidad y de buena atención, sino que su prioridad y su visión sea que la población está saludable. De preferencia que ni siquiera necesite el servicio, aunque el servicio va a estar disponible de calidad ahí. Esa es la primera. Y la segunda es que vamos a pasar de un montón de islas y feudos y todos trabajando separados, a todos trabajando en conjunto. Y eso con el tiempo nos va a llevar a un sistema único de salud pública, en donde probablemente no va a ser este año ni el otro, pero vamos a empezar trabajando juntos. Sin embargo, el plan aún no cuenta con lineamientos definidos ni personas a cargo del mismo. Este es un informe de laprensagrafica.com.